Hey que tal mi gente, bienvenidos una vez más a su canal, yo soy Satellitec y hoy les traigo el videito de la Macbook Pro con el chip M2, así que quédate ahí para saber más. Bueno mi gente, como ya ustedes saben, Apple acaba de lanzar unos días atrás la nueva línea de los chip M2 en las Macbook Pros. Lo que tenemos aquí hoy, la que tenemos en la mano, consta del chip M2 Max con 1TB de espacio, también tenemos 32GB de memoria, tenemos 12 cores CPU y también tenemos 30 cores GPU. En cuanto a la característica física, por fuera sigue teniendo el mismo diseño que la anterior. Esta también consta de 3 puertos USB tipo C Thunderbolt número 4. También contamos con el puerto de carga MagSafe 3 y también contamos con el puerto, el headphone jack para los audífonos, pero eso no se queda ahí. También contamos con el puerto HDMI que le hicieron una mejora, ahora tenemos la versión 2.1, pero no se me vayan tan rápido. Vamos a ir paso por paso. Vamos a empezar con la pantalla. En caso de que ustedes no sepan, contamos con una pantalla líquida de retina XDR, que significa Extreme Dynamic Range, en español sería Rango Dinámico Extremo, con un tamaño de 14.2 pulgadas. Ahora con la actualización que tenemos del puerto HDMI 2.1, podemos conectar 4 pantallas simultáneamente. 3 mediante a los USB tipo C que tenemos, los Thunderbolt número 4, pero no solamente a 6K a 60 marcos por segundo. También de manera simultánea, ahí mismo podemos conectar otro monitor por cable HDMI, dándole una frecuencia de 4K a 144 marcos por segundo. Otra cosa también que puede suceder es que usted conecte, si usted tiene un televisor, un ejemplo 8K, lo puede conectar directamente desde la computadora y le va a dar una resolución 8K a 60 marcos por segundo. Pero eso no se detiene ahí. Si usted tiene un monitor 4K y soporta 240 marcos por segundo, esto también es posible mediante la actualización que tenemos del HDMI 2.1. Otra cosa también que quiero agregar es que la pantalla nativa de la computadora ahora cuenta con la tecnología ProMotion. Ustedes recuerdan cuando el iPhone 14, 14 Pro Max, que ajustaba los marcos por segundo de manera inteligente hasta 120 dependiendo el uso que usted le estaba dando. Así se mueve esta pantalla nativa. Muy chulo, muy dinámico, muy agradable a la vista. Hablando de la misma pantalla, para seguir esa línea, quiero resaltar de que Apple todavía no ha hecho ninguna mejora en el webcam que tenemos integrado. Algo también que hay que resaltar también en esta pantalla es que contamos con 1000 nits de brillo, pero no se queda ahí. Si estamos en un espacio abierto y tenemos mucha luz en el entorno, la pantalla automáticamente puede llegar hasta 1600 nits de brillo, que eso sería algo genial. Porque así, no importa en qué lugar nosotros estemos, siempre vamos a ver la pantalla bien clara. Pero eso nada más se va a aplicar si estamos viendo contenido en HDR. Si estamos viendo contenido SDR, lo que vamos a poder, un ejemplo, observar es que la cantidad de nits o la cantidad de brillo va a bajar hasta 500 nits. Una de las cosas también que Apple ha hablado mucho es de la tecnología del Wi-Fi que ellos están usando ahora, que implementaron en esta nueva MacBook Pro. Y es el Wi-Fi 6E o el 6E. Señores, miren, yo quiero hacer un paréntesis ahí. Ellos dicen que la velocidad va a ser dos veces más rápido. Escúchame a mí ahora, tienen que saber de que su proveedor, si usted está, un ejemplo, con su proveedor de internet y usted tiene un giga, ese giga no va a variar. Simplemente la conexión va a ser más rápida, va a ser más fluida. Eso no va a decir, o sea, eso no quiere decir que su internet, su internet, el internet que usted recibe en su casa va a ser más rápido. Eso no va a subir la velocidad. O sea, el procesamiento va a ser más rápido, única y exclusivamente. Pero les recuerdo que para tomar ventaja de esta nueva tecnología, usted tiene que asegurarse de que su router en su casa y los Wi-Fi extenders, las extensiones de Wi-Fi que ustedes pueden poner en la pared también, también sean compatibles con Wi-Fi 6E para que puedan sacarle provecho a esa nueva función. Apple acaba también de actualizar el Bluetooth. Ahora tenemos la 5.3 para el Bluetooth. Vamos a hacer pruebas. Yo vengo con más videos sobre eso porque esto es solamente algo por arriba, pero después le vamos a dar mambo a la computadora para traerle más videos para ver si vale la pena o no hacer el cambio o comprarla. Siguiendo ahí mismo, también ellos le agregaron ahora una hora más de duración a la batería. Ahora, eso es algo también que lo tenemos que poner a prueba porque una cosa es lo que ellos dicen y una cosa es en el tiempo real. Porque recuerden, el uso que ellos le dieron a la computadora para ello determinar de que tiene una hora más de longitud la batería, quizás no es el mismo uso que usted le dé, pero bienvenido sea. Si tenemos una hora extra, podemos hacer muchas cosas en esa hora que nos acaban de proveer en esa nueva batería. Ok, ahora vamos a pasar al tema del procesador, del chip M.2 Max, con una nueva configuración que tenemos que ahora se puede configurar de 12 cores CPU a 38 cores GPU. Pero no solamente eso, lo podemos ahora extender hasta con 96 GB de memoria RAM. Señores, una pregunta. ¿Quién necesita 96 GB de memoria RAM para usted correr un programa de edición? Dígame usted en la caja de comentarios si usted necesita o si usted usa 96 GB de memoria RAM para usted editar un video. Seguirle. Apple también dice que ahora con el CPU tenemos un 20% más de eficiencia, un 20% más de rapidez. Y con el GPU, que es la memoria gráfica, también ahora tenemos 30% más de eficiencia al procesar video o imágenes gráficas. Otra cosa también, antes de que se me olvide, ahora podemos extender el hard drive o el espacio del disco duro hasta 8 TB. Eso es algo que yo me encuentro bien interesante, porque si usted es una persona que necesita de mucho espacio y usted tiene esa configuración uva, usted no va a tener ningún problema con espacio. Es mejor que andar con 3, 4 discos duros en la mochila o lo que sea. Es un poquito complicado, pero si usted también tiene el dinero para hacerlo, bueno, pues hágalo, porque se va a librar de dolor de cabeza andando con un disco duro encima. Simplemente usted engancha su laptop en su mochila y por aquí que macera. Antes que se me olvide, ahora Apple también, con esta nueva edición, ahora el cable del MagSafe, ahora está marchando el color de la computadora. Lo están haciendo con el mismo color de la computadora para que se vean de manera semejante el color o igual. Otra cosa también que se me estaba olvidando decir, también esta trae el puerto de memoria SD. En caso de que usted necesite importar su foto a su computadora, seguimos todavía teniendo ese puerto. Algo que quiero también resaltar es el sonido que tiene esta computadora. Me encanta el sonido envolvente que tiene el Sparcial Audio, como ellos le llaman. También un ejemplo en el Playback. Usted puede reproducir sonidos Dolby Digital. Puede reproducir hasta Dolby Atmos, señores. Pueden reproducir ustedes contenidos Dolby Atmos. Y su computadora va a reconocer y le va a tratar de dar la mejor experiencia en cuanto al sonido. Bueno mi gente, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, dale a la campanita para futuros videos. Seguimos con más contenido sobre esta MacBook Pro con el chip M2. Esto no ha quedado ahí. Tenemos muchas pruebas por hacer. Si tienes alguna pregunta, no olvides déjamelo en la caja de los comentarios allá abajo. Espero que te haya servido de ayuda más que todo este video. Y nos chequeamos en el próximo. Chao.